¡Dale! ¡Dale! Agua de coco ¡Dale! ¡Dale! ¡Pas siempre, siempre! Yo quiero vacaciones Pero estar sobre el césped Ven a moverse con solo un jersey Pille en margarita, fuerte o qué Pille al gancho, el puente, acapulco, no mames, güey Preguntando a mi madre si el verano dura un año, claro Parece tan largo, me coséis Tiempo y espacio, el azado es como un mister Sigo enrogado, pero un purple, hey Jugando al balón, en la plaza hasta la una Soñando que hice gol, en la cama hasta la una Existe Dios, mañana no se inmadrúa Por ahí viene el camión, recogiendo la basura En la mostilla, en la rodilla, sí Un poquito a cara de salir de la pista Bajar de la bici, tu sonrisa de risi Tía, puse en un árbol turicial y la mía Forever Ven a diciembre, pa' siempre, siempre Tú siempre quieres, siempre Siempre, siempre vacaciones On and on Agua de coco para el corazón Ven a diciembre, pa' siempre, siempre Tú siempre quieres, agua pa' siempre On and on and on, de no Vacaciones tú y yo, eres mi fam, sabor Yo estoy tirando bien, de pa' un negro como el guincho Ellos en el agua encima de sus pinchos Ellas en la arena solo quieren beber y fumar Yo puedo ser más sanajo que el mar, aviso Aguado el coco, electric fiel si la toco Quería el look de Axel Folly cuando solo era un ojo Hey, laddie, daddy, cambiando promos Días de Halley, Halley, chifre más homo Vengo mamá, me voy a bajar La feria lleva al mario, la noria, la hora, el pulpo No hay que estudiar, solo soñar Te falta mucho para que empiece el curso Vengo papá, me voy a bañar La veo en ese bikini, es que se me para el pulso Son vacaciones, y quiero gritar Que le pedí de salir, ¡pam!, y ella no se opuso Siempre, siempre Siempre, siempre ¿Cuál es el día de hoy? Párate, párate, párate Párate Ven, laddie, siempre Pues siempre, siempre ¿Tú siempre? ¿Quién eres? Siempre Siempre, siempre vacaciones On and on Abuelo con go para el corazón De enero a diciembre Pues siempre, siempre Tú siempre quieres Siempre On and on and on and on Vacaciones tú y yo, eres mi fans Sao, ahora ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos ¡Gracias por ver el video!